El señor José Niño García, de 61 años de edad, desde hace más de 20 días está a la espera de una atención pronta que le permita retirar un tumor maligno en uno de sus glúteos y que pone en riesgo su vida. Su hija Doralba Niño asegura que en el momento se encuentra en la clínica La Foscal a la espera de que su EPS le autorice una cirugía a su padre, pero la misma no responde ante su llamado. Estamos pidiendo a la EPS una autorización para una cirugía y hoy es 22 de agosto y no han gestionado nada. El doctor ya envió los correos, ya envió correos de la autorización y no le han respondido nada a ellos. Y estamos esperando que por favor Sanitas nos autorice la cirugía de mi papá que es urgente, se necesita urgente porque mi papá tiene un tumor maligno. La mujer asegura que inicialmente a su padre lo atendieron en Barranca Bermeja, desde ahí inició su paseo de la angustia en las ciudades de Bucaramanga y Florida Blanca en varias clínicas. Ninguna lo atiende por no tener según ella convenios con esta EPS. Es un tumor que en cualquier momento el cáncer puede expanderse por la pierna, coger el hueso o algo así y mi papá puede perder la pierna. Entonces por favor, yo lo único que les pido a la EPS de Sanitas que me autorice, me autorice la cirugía que está pidiendo el doctor Jefes de acá en la clínica Foscal de Bucaramanga. En el momento el señor José Foniño está internado en la clínica Foscal que está dispuesta a realizarle la intervención quirúrgica, sin embargo su EPS no ha autorizado el procedimiento. Por eso hace el llamado a los entes para que le ayuden y atiendan su llamado que le permita salvar la vida de su progenitor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!